Nos hemos trasladado hasta el Cenami para saber qué es lo que ha sucedido con la noche de este martes y la madrugada de este miércoles. Tal vez algunas personas anoche al finalizar prácticamente ya el día, ustedes han visto algunas gotas que empezó a caer en el cielo paseño y bueno, la madrugada tuvimos una intensa lluvia. Para ello hemos venido a conversar qué es lo que está sucediendo y qué acontece con el clima en la Ciudad de La Paz y todo Bolivia. Estamos con Nicolai Salazar, quien es meteorólogo, quien nos va a informar. Muy buenos días. ¿Cuál sería el reporte de estas lluvias también que se han dado en la Ciudad de La Paz? Bueno, muy buen día a toda la audiencia. Comentarles que sí, efectivamente el día de ayer hemos tenido nubosidad en horas de la noche y esta nubosidad ha acarreado lo que es las precipitaciones, principalmente en la Ciudad de La Paz y el centro de La Paz. Bueno, este tipo de eventos ha sido debido a que en altura, como ustedes están pudiendo ver, tenemos bastante aporte de lo que es el traslado de nubosidad en todo el sector del centro de La Paz y la Ciudad de La Paz por circulaciones que van en contra de las manecillas del reloj y esto es lo que ha provocado que en la Ciudad de La Paz y el centro de La Paz tengamos precipitaciones. Bueno, se tiene previsto, Nicolai, para estos días más nubosidad, va a bajar, va a salir tal vez el sol. ¿Cómo va a estar el comportamiento en la Ciudad de La Paz? Bueno, para todo el sector del altiplano vamos a estar todavía con cielos poco nubosos. En lo que es Urur y Potosí vamos a estar con cielos despejados. En la Ciudad de La Paz y la Ciudad de La Alto, en horas de la tarde se prevé que tengamos algo de nubosidad, principalmente en el centro de La Paz, pero el resto de la jornada vamos a estar con cielos poco nubosos. Entonces, es a partir entre el domingo y lunes, que es donde se espera que tengamos mayor contenido de nubosidad y juntamente con esto hay una probabilidad alta de que se presenten algunos chubascos, pero de forma aislada. Bueno, normalmente cuando llueve en la Ciudad de La Paz, algunas veces amanecemos y vemos que en las cumbres hay nevada. ¿Ha nevado tal vez o se tiene algún reporte de nevada? Bueno, estamos todavía corroborando ese dato. Hasta las 10 de la mañana ya vamos a tener el abuso oficial, ya que recién se van a incorporar los observadores de campo a las 8 de la mañana. Perfecto. Por otra parte, ¿alguna alerta que se haya registrado en todo el país? El fin de semana se tuvo un aviso de alerta de prioridad naranja por descensos de temperatura en todo el sector del Chaco boliviano, parte de lo que es Santa Cruz y parte de lo que es Beni, juntamente con el Trópico. Se han registrado descensos de hasta los 15 grados, principalmente en temperaturas mínimas. Y para esta semana se está viendo la probabilidad de sacar un aviso de alerta por vientos moderados, temporalmente fuertes en todo lo que es el altiplano de Potosí y Oruro. Perfecto, Nicolai. Y bueno, para finalizar, es importante, gringo, también saber cómo estamos con el tema del intenso frío que todavía se siente en la Ciudad de La Paz y en otras regiones. ¿El frío va a continuar hasta qué fecha o mes, tal vez? Bueno, la época de invierno ha comenzado astronómicamente el 21 de junio. Estaría extendiéndose por lo menos hasta el 21 de septiembre. Este mes de agosto vamos a continuar todavía con temperaturas bajo cero en todo lo que es el altiplano. Y para el oriente va a depender mucho de los ingresos de los frentes fríos, ya que dependiendo al ingreso puede descender la temperatura entre 9 hasta los 15 grados, más o menos. ¿Cuándo estaríamos hablando de que el frío ya se vaya del país? Bueno, astronómicamente estaríamos hablando del 21 de septiembre, que es donde comienza la primavera, pero pese a eso las temperaturas bajo cero en algunos sectores, principalmente del altiplano, continúan bajo cero hasta el mes de octubre y noviembre, que es donde ya la temperatura empieza a subir paulatinamente. Y juntamente con esto da inicio a lo que es la preparación a la estación de verano, que es una estación con temperaturas más agradables a toda la población. Y juntamente con las temperaturas también es la época de lluvias. Perfecto, Nicolai. Y gringo, bueno, creo que el frío va a ser el compañero que todavía va a estar cerca a nosotros, así que la población debe tomar todas estas medidas para estar siempre abrigados, tomar siempre vitaminas para combatir estos resfríos.